Con el inicio de operaciones de las unidades regionales de seguridad Unirse de Sombrerete y Malpaso en Villanueva, el gobernador Miguel Alonso Reyes cumple su compromiso de cubrir todo el territorio estatal con infraestructura que garantiza la tranquilidad a la población. Por la mañana de este miércoles, el mandatario inauguró la Unirse de Sombrerete, que blindará el acceso norte del estado y protegerá a las familias de los municipios de Zainalto, Chalchihuites y Jiménez del Teul. Con una inversión de $32.606.164, esta unidad, al igual que la de Malpaso, fue equipada con alta tecnología, capaz de detectar vehículos robados, cargamentos sospechosos y se enlazará en tiempo real con el Centro de Control, Cómputo y Comunicación C4. En estrecha coordinación con corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, ambas Unirse operarán con elementos de la Policía Estatal y Policía Ministerial a fin de cumplir con la instrucción del gobernador que garantiza la tranquilidad de las familias zacatecanas. La Unirse, Sombrerete, dará cobertura y vigilancia a la carretera federal 45 que conecta a Zacatecas con Durango, Parral y Ciudad Juárez. Está Unirse, que se suma a las cuatro ya construidas para blindar los distintos accesos de territorio estatal. Es respuesta del mandatario a la petición más sentida de la población en 2010 de regresar la tranquilidad a las familias zacatecanas. México Explorer.